En esta escuela, medios de comunicación, en esta escuela se invirtieron un poco más de 10 millones de pesos, recursos del Fonden, recursos bien aplicados, recursos transparentados, y que sirvieron para la construcción del edificio que tenemos atrás, que contiene nueve aulas didácticas más los servicios sanitarios. Rehabilitamos el plantel, los edificios restantes del plantel, construimos los andadores, parte de la explanada, construimos la cancha que está a nuestra mano derecha al fondo, parte de la barda, suministramos de redes eléctricas sanitarias y la subestación eléctrica. Gobernador, es un plantel que ya está en operación y que seguramente, si usted me permite, como hemos venido haciendo en otras escuelas, dar el parte ahora de Iguala. En lo que va de los cuatro años, gobernador, se estarán atendiendo, se están atendiendo 58 escuelas con 86 obras, con una inversión de 272 millones de pesos. Tenemos en este momento 44 obras terminadas, 14 las tenemos en proceso, y vamos a atender todavía, durante lo que resta del año, 28 más. Gobernador, durante el receso escolar, vamos a trabajar arduamente para tratar de terminar algunas escuelas. Lo cierto, es que aquí en Iguala estamos construyendo escuelas muy grandes. Acabamos de iniciar la Gregorio Torres Quintero con una inversión de un poco más de 22 millones de pesos y nos va a hacer falta. Toda la institución Gregorio Torres Quintero se va a sustituir. Y quisiera comentarles que la ESPI, seguramente la ESPI es el mismo fenómeno que la ESFAY en Chilpancingo, gobernador. La ESPI es la escuela ícono de Iguala y en la ESPI estamos ya construyendo, estamos construyendo el tercer edificio. Vamos a construir tres edificios muy grandes y vamos a rehabilitar otros dos. seguramente al final del año tendremos una ESPI muy, muy en condiciones dignas para los alumnos, muy reconstruida y con todos los suministros de mobiliario y equipamiento que merecen los niños y los jóvenes. Gobernador, vamos a trabajar muy fuerte para que el Jardín de Niños Club Rotario, mano de obra calificada de un constructor guerrerense, el ingeniero Guerra, gracias Guerra, de aquí te estoy viendo, empresas guerrerenses y algunas, muchas de ellas de Iguala, están construyendo y vamos a acabarla en este periodo de receso escolar, igual que la secundaria Jaime Torres Bodet y la escuela primaria Francisco Figueroa Mata, también la secundaria Antonio Caso, vamos a terminarla en este periodo de receso escolar. Si alguien está de la escuela Bandera Nacional, gobernador, cuando usted inauguró el tecnológico de aquí de Iguala, una escuela se acercó y me giró instrucciones, gobernador, en 15 días vamos a iniciar la bandera nacional. Gobernador, sin duda, un trabajo muy arduo y vamos a intensificarlo en este receso escolar. Buenos días, buenos días a todos, gracias.